Muy buenos días a todos. Shalom a la gente. El tema de hoy, el tema que vamos a hablar es Mientras más poder des a tú, y ese hará a tu mala inclinación, más control tendrá sobre ti. Mientras no te liberes de tu propia mala inclinación, tu instinto al mal, no vas a poder encontrar libertad, paz y tampoco alegría. ¿Por qué? Porque el yes se hará, la mala inclinación absorbe, absorbe todo, es como la exponga. Absorbe toda tu fuerza, toda tu energía, toda tu vitalidad y claramente Algún día te va a cobrar todo lo que te dio. Lo que piensas que te dio, claramente. Porque el yes se hará, lo que te da es todo superficial, es como el espejismo que vemos en el desierto. Pero cuando llegas, no hay nada. Y así es una persona que el yes se hará, controla. Lo controla como si fuera un popetier, como un muñeco. Para sus propósitos, claramente. ¿Y para qué más? Para alejarte de Dios. Es bien sutil. El yes se hará bien sutil. Te pone todo bien bonito. Te monta el montaje de la sonografía bien bonita. Pero después hay un escalón que vas a caminar, a trepar y ahí te caes. Y te va alejando poco a poco de Dios. Sin darte tu cuenta. Comienzas con algo, después otra etapa, después otra etapa, otra etapa, hasta aquí. Así que necesitamos, ¿verdad? Necesitas tener el poder de controlar tu yes se hará. No que el yes se hará controle tú, que te controle a tú. Pero necesitas, ¿qué? Alejarte del yes se hará. Necesitas forzarte para lograrlo, claramente. Porque sin esfuerzo no lo vas a encontrar. La plegaria es muy fuerte, es muy importante, claramente. Hacer te filar es muy importante. Pero si no, si no, pones de tu parte para que eso ocurra, para que la plegaria tenga poder, necesitas también, ¿qué? Poner de tu parte. La plegaria y forzarte. La plegaria y forzarte. La hachea es una cosa y tú haces otra. Pero una plegaria sin fuerza, no, no tiene poder, no tiene fuerza, no tiene poder. Porque por un lado estás tiende, por un lado estás pidiendo, pero por otro lado te esfuerzas más a hacer el mal. Tienes que forzarte a hacer el bien. A vencer esa mala inclinación. Una de las malas inclinaciones que es muy mala es el egoísmo. Tengo 40, 40 dólares es lo único que me queda y no puedo ayudar a nadie. Y sin saber que a cada uno te va a quitar. Mejor dicho, no a cada uno te va a quitar. Porque a través de que fuiste ese egoísta con tu prójimo, y no solamente 40 dólares, también un hogar, que alguien te pida, ¿verdad? Que te puedes ayudar en quedarse en su casa, cosas así. O que visitas a un enfermo, que vayas y estés a un hospital, porque no me gustan los hospitales. Yo le contaba a mis estudiantes que hace tiempo atrás había una persona que me dice que no le gustaba visitar los hospitales. Y resulta que un tiempo después tuvo la necesidad de que alguien la visitara en el hospital. Entonces, algún día vas a necesitar del otro sin esperar que lo necesitabas. No, pues no podemos ser egoístas con los demás. Y no estoy hablando como le digo. Hay personas que dicen, tengo 40, mire, cuando el chen te pone la prueba, aprovecha la prueba. Tengo 40, da 20. Y el chen te lo va a pedir que en 100. Nunca vas a perder, porque eso es confianza en Dios y cumplir también y santificar el nombre de Dios. Porque si usted le da ese ejemplo a la persona que no conoce a Dios, ¿qué va a decir? Si así es servir a Dios, mejor no sirva a nadie. Abodad Hashem, servir a Dios es kiduh Hashem, santificar el nombre de cada otro jugo. Necesitas abrir. Y no desaprovechar las bendiciones, porque esa prueba es una bendición, la desperdiciaste. No solamente se pide bendiciones, las bendiciones inclusive llegan cuando menos las esperas. Cuando menos las esperas y según pases la prueba, la bendición llega con la recompensa. Te va tocando la puerta y te dice, aquí estoy. Aquí estoy. Pero pedimos y pedimos a Dios, pero despreciamos las pruebas. Alcaldós Barujú te envía la prueba. Cuando tú le haces una tefilá, Alcaldós Barujú le haces una tefilá a Dios, Él te envía la prueba para ver si te mereces lo que le estás pidiendo. Y vienes y va. La desperdiciaste, la echaste a un lado, no te importó y todavía estás pidiendo y pidiendo, pidiendo y pidiendo y pidiendo. ¿Por qué no? Porque no puedes recibir lo que no sabes dar. Y eso es lo que hace Yese Ará. Eso es lo que hace tu mala inclinación. Controla tu vida, deberé de tú controlar tu propia vida. Piensa que tú tienes el libre avendrío, lo tiene tu Yese Ará. No lo tienes tú. Te controla como Él quiere y te arrebata lo que quiere y después te pinta y después te va a acusar y después ven las consecuencias. ¿Por qué? Porque no te esforzaste para que tu tefilá, tu plegaria, tenga fuerza, tenga poder. Pediste, te mandaron la prueba, la bendición te la envían porque eso es lo que la prueba, la bendición, una bendición. La echaste afuera, no la quiero. Porque no te esforzaste. Porque realmente lo que le estabas pidiendo a Dios no lo querías. Porque no sabes lo que estabas pidiendo. Porque si hubieses sabido lo que estabas pidiendo, la bendición hubieses llegado y la recompensa. Si pasabas la prueba, la recompensa llegaba. Pero no. Nadie puede sacar una A si no se esfuerza. necesitas esforzarte y saber que mientras más poder le des a tu inclinación al mal, más control él tendrá de ti. Que tengas excelente día. Salomo lejano. Nos vemos pronto en el próximo video. Hasta entonces.